Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo unboxing de la Xbox One, no, de la One no, de la primera Xbox de todas, la original, vale, la he comprado porque la tenía, bueno, la tenía mi hermana, y bueno, se estropeó, salieron las famosas luces rojas y bueno, ahora he tenido una oferta de un chaval que quería venderlo y bueno, lo he comprado, vale, sin más, tenía pensado comprármelo en un futuro, porque tenía estropeado la anterior, pero bueno, cuando llegase, ¿no? Y ese momento ya ha llegado, entonces he comprado más 5 juegos, con 5 juegos me ha vendido y con 2 mantos, vale, entonces os voy a enseñar un poquito lo que es la Xbox, ya veis, la recordáis, ¿no? No sé si muchos conociste esta Xbox, esto es de la época de la Play 2, vale, entonces yo recuerdo que le compré a mi hermana por su cumpleaños, me parece que era el Metal Gear Solid 2, ahora que el Metal Gear ha salido ya prontito, pues le compré unos juegos y uno de los juegos fue el Metal Gear Solid 2, que también me lo compré yo en Play 2, o sea, tengo el Metal Gear Solid 2 en Xbox, en Play 2, y luego tengo el Subsistence, o no sé, era algo así, también en Play 2, tengo 3 veces el juego Pero bueno, voy a enseñar los juegos, vale, aquí tengo la Xbox, bueno, los mandos ya sabéis cómo son, son estos de aquí, hay dos, pero bueno, son iguales los dos Con lo que bueno, un mando de estos Y los juegos, ¿qué juegos serán? Bueno, el primero que me ha vendido son los Looney Tunes, vale, que tengo ganas de jugarlo, parece tontería, pero tengo ganas de jugarlo Bueno, no sé, estos juegos así como de cartoon y tal, pues no sé, como los jugaba mucho de pequeño, pues me apetece jugarlos, ¿no? Luego otro que lo tengo ya 3 veces, ya con esta 3 veces lo tengo, es el Star Wars Battlefront 2, vale, lo tengo en Play 2, en Xbox y también lo tengo en PC Con lo que, bueno, 3 veces el juego Luego tengo el Harry Potter y el Cali de Fuego, vale, este no tenía, el Cali de Fuego, vale Este sí que no lo tenía, tenía la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta, esta no lo tenía Y luego las otras dos, que yo creo que son las dos que con más cariño las tengo Una de ellas las tengo, la tengo, no sé si es la 1 o la 2, y la otra me falta Creo que, no sé, pero bueno, son los dos Halo, vale Entonces, uno de ellos, creo que era el 2 el que tenía Tengo el 2, el 3 y el 4, si no me equivoco Y el Rich, el Rich también lo tengo Con lo que me faltaba el 1, bueno, pues el 1 lo tengo aquí Pues nada, la verdad que bien, por fin me lo he comprado No tenía prisa, pero bueno, sí que tenía pensado comprármelo porque se estropeó la otra Xbox con las luces rojas Y bueno, pues ahí ha llegado el día Así podremos jugar Había un juego, eh... Joder, eh... Había un juego que le recordaba con mucho cariño Además le gustaba mucho a mi hermana Era el... Me sale el Odis Pero no sé si es el Odis Dejar que con lo consulte aquí en directo Mientras estáis viendo mi cara A ver si era... No sé si era... No, no era este juego, no Que va... No sé cómo era, pero bueno Ya lo pondré en una etiqueta arriba, vale En cuanto lo busque No quiero alargar el vídeo tontamente En cuanto lo busque lo pongo en una etiqueta Y os lo digo, vale Sin más Es una tontería Pero es un juego que recuerdo mucho, vale Y nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Este unboxing Que no me esperaba hacerlo hoy Pero bueno Lo he hecho hoy Y nada Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós